El acontecer del sector educativo, aquí en Ventana Educativa. En el marco del Día Mundial de la Tierra, el Secretario de Educación Pública del Estado, Tomás Monibio Osorno, atestigó la entrega del Certificado de Calidad Ambiental por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a la Escuela Primaria 20 de Noviembre de Francisco Villa, ubicada en el municipio de Santorum, por ser la primera primaria a nivel nacional en cumplir con las características exigidas por la norma ambiental vigente. En representación del gobernador Mariano González Arur, el funcionario estatal les transmitió su saludo, cariño y admiración a la comunidad educativa de este lugar por ser un ejemplo no solo a nivel estatal sino nacional de que con esmero trabajo y dedicación se puede obtener la excelencia académica y acceder a mejores niveles de vida y bienestar. El licenciado Mariano González Arur, gobernador de nuestro Estado, por impotesto conducto, les presenta su saludo y su cariño y su esperanza de que a través de ustedes y sus maestros podamos acceder a mejores niveles de vida y bienestar. Quien dirige los destinos de la educación en la entidad también felicitó a los alumnos y maestros que minutos antes presentaron diversos números musicales, poesías, una obra de teatro y un desfile de modas en el cual utilizaron periódico para la elaboración de los vestidos así como para adornar la institución. El acontecer del sector educativo Aquí en Ventana Educativa